Pagando y tomando Pidiéndole al cielo me diera licencia De encontrar cariño para no beber Un día sin pensarlo me encontré una morena Era muy bonita, de ojos de color Le dije te quiero, te amo vida mía Tú serás la dueña de mi corazón Ella me contesta, no serán mentiras Querrás engañarme con tu falso amor No puedo engañarte, yo puedo jurarte Y te lo demuestro, pidiéndote amor Ella sonreía y así me decía No te desesperes de calma y pasión Para que te quites y a ti andar penando Yo te doy mi vida y mi corazón